En la década de los 80, nosotros los guatemaltecos vivimos una guerra injusta, fuimos víctimas de una violencia que no podemos olvidar. El temor a morir y de ver morir a nuestros hijos, nos obligó a tomar las maletas en contra de nuestra voluntad, expresando nuestro sentir a través de las notas melancólicas de la marimba, sentimiento del pueblo maya. ¡Gracias! En mis ojos brotan lágrimas, recordando lo que pasó, en la década de los 80, la desgracia nos acompañó. En la década de los 80, la desgracia nos acompañó. ¡Gracias! Nosotros los guatemaltecos, vivimos una guerra injusta, fuimos víctimas de una violencia que nunca podremos olvidar. Fuimos víctimas de una violencia que nunca podremos olvidar. El temor a morir y de ver morir a nuestros hijos, nos obligó a tomar las maletas en contra de nuestra voluntad. Nos obligó a tomar las maletas en contra de nuestra voluntad. Mataron a nuestros padres, mataron a nuestros hijos, y con ellos la esperanza de volver a tener paz. Mataron a nuestros padres, mataron a nuestros hijos, y con ellos la esperanza de volver a tener paz. Porque somos el sentimiento del pueblo maya. Buscamos nuevos horizontes, ubicándonos bajo las sombras Las sombras de las montañas, con la protección de otro país Las sombras de las montañas, con la protección de otro país Fueron dieciocho años de refugio, donde juntos se luchó con fe Donde solo Dios fue el testigo, de las tristezas que se vivió Donde solo Dios fue el testigo, de las tristezas que se vivió El reencuentro con nuestro país, los recuerdos nos hacen llorar Porque fueron tantas las tristezas, que nunca podemos olvidar Lo que nos hace sentir mejor, que juntos hemos logrado La exhumación de nuestras familias, para dignamente sepultar Lo que nos hace sentir mejor, que juntos hemos logrado La exhumación de nuestras familias, para dignamente sepultar